¡Vamos! ¡Vamos! Vente para acá Vente para acá, atrás ¿Otra partida? Ya nomás acaba este segundo tiempo y ya va Dylan Ahí, ahí, ahí ¿Tú ves dos horas allá? Sí, Rey, mucho tiempo, ya llevamos en esta cancha, ¿por qué? ¡Ven! ¡Y sale! ¡Vamos! 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 ¡Está dentro! ¡Está dentro! ¡Está dentro! ¡Está dentro! ¿Sí? ¿Dónde sirve? ¿Dónde sirve? Sí, es así, es así. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos, Tocke City! ¡Fuerte! ¡Vamos, Tocke City! ¡Vamos, Tocke City! ¡Vamos, Tocke City! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No me dio con él. César Ángel, que diga Gael Ángel ¡Dale, Regina! Ahí van Sí, ahí ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! ¡César! ¡Estamos arriba! ¡André! ¡Están arriba! ¡Vamos, André! ¡Buenos días! Sal, portero Sal, ángel Sal Ya, voy a quitarla ¿Quién va a quitarla? ¿Ya lo puedo agarrar? Ah, ya Si la ponen en su mano, ¿no tienes que ir a quitarla? Ah, bien, gracias Este, sí, pero este No, tú quisieras ¿Por qué hay aquí cerquita o cómo? Ajá No, pues ya, yo se lo tuve que ir a dejar a las bodegas Sí, con su papá No te vayas derecho, bájate ahí Y espérame Larga, portero, larga, con el pie Atrás veo Eso Vamos, André Sí, ya Larga, con el pie otra vez Otra vez Ya, ya más, tranquila Ok, sí, gracias Estoy, Ivana Buen ángel, buen ángel Con un ángel Sáquenla ¡Duro! ¡Dale, Fer! Pégale, Regi, a la puerta ¡Ven, Regi! ¡Ven, Regi! ¡Bien! 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 ¡André, Ver, Robote! ¡Cabeza, Diego, buena! ¡Bien! Oye, ve con tu mamá Que te lleve Ve, córrele allá, ella sabe dónde están los manos Cortero ¡Buenas! ¡Bien, José María! ¡Buenas! ¡Están los dos! ¡Buenas! Un tesoro es aquí. Vámonos.